Son infracciones normales que ocurren en todas las ciudades, pero no deja de ser llamativo que cuando se ven estos números, la poca sensibilidad que tienen a veces los conductores, que es cierto que hay pocos espacios para aparcar en Ceuta, pero eso no te permite ni te autoriza a estacionar sobre la acera impidiendo el paso de los peatones, o en pasos de peatones, donde haces que el peatón asuma un riesgo mayor cruzando por un lugar indebido. Estas cosas también muestran del poco civismo, que tenemos muchos conductores.